Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Comen toda su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto y griten, griten con locura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie, sé que he sentado, todos vamos a bailar Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Comen toda su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto y griten, griten con locura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie, sé que he sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie, sé que he sentado, todos vamos a bailar Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Tomen toda su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto y griten, griten con locura Baila Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila, 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 baila Baila, baila Baila